hola hola cómo están buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos aquí a mi hogar gracias por acompañarme siempre bueno ustedes saben que siempre son bienvenidos bienvenidas y pues estamos aquí que otro nuevo día otro nuevo vídeo y pues con la casa como ya saben todo el tiempo este desarreglada ahora tengo mucho trabajo aquí en la casa que es arreglar limpiar estos días han sido estos días pasados no les he grabado vídeos porque he estado muy ocupada dos días no tuvimos internet estuvo intentando subirles un vídeo al canal principal y yo creo que ahorita pues ya está con ustedes vean este vídeo ese vídeo ya va a estar en el canal principal disculpen si se le fue como la imagen este estaba batallando mucho ahorita con el internet porque ha habido este ha estado haciendo mucho calor estuvo haciendo mucho calor y pues después de eso se generan tormentas y si eso fue lo que nos pasó que se vinieron muchas tormentas y aquí en el área ha estado así como muy feo y con la lluvia y nublado y ya saben entonces se fue el internet dos días me afecta un poco este porque pues yo siempre estoy utilizando ese medio pues para estar trabajando pero bueno como quiera pues descansamos un poco y este y ahorita voy a ponerme a limpiar a lavar trastes voy a poner maíz chicas porque quiero hacer masa quiero hacer masa de maíz y entonces a mi esposo está allá afuera arreglando el fogón para ponerle leña y poder poner lo que son los frijoles los frijoles el el maíz a cocer para hacer este para molerlo y hacer más al rato unas tortillas porque quiero hacer como no sé si son picadas no me acuerdo cómo se llaman pero voy a hacer ustedes van a estar viendo más al rato ahorita me voy a poner a limpiar chicas tengo un montón de trastes y cosas ahí que está todo sucio y ahorita estoy grabando con la cámara así que me van a disculpar la luz que como verán no la sé controlar todavía con esta cámara la verdad que se me ha dificultado bastante trabajarla con para ponerle lo que es el efecto de la luz y que se vea bien no no logro todavía eso así que yo creo que no si no me le pongo empeño ni me pongo a arreglar eso la verdad es muy frustrante porque aparentemente pues se ve fácil estar grabando vídeos pero no no es tan fácil es y más que nada cuando no sabes utilizar una cámara no sabes este todo lo que eso conlleva he aprendido mucho edición he aprendido muchas cosas y realmente para mí ha sido este mucho trabajo mucho trabajo hay personas que las ayudan que pues hay personas que le explican cómo pueden hacer eso o que tienen su tiempo única y exclusivamente para para aprender solamente sobre lo de las cámaras y yo pues realmente no chicas yo no tengo tiempo ahorita para eso y no he tenido porque siempre estoy grabando les contenido y siempre trato de subirlos así como sale que yo sé que a muchas les gusta pues un vídeo de calidad pero realmente implica mucho mucho esfuerzo y ahorita con lo de la escuela no tengo tiempo chicas no tengo tiempo tengo que estar estudiando la verdad tengo que estudiar para que yo pueda sacar una buena calificación no me quiero conformar nada más con pasarlo así los exámenes de panzazo si no quiero tener una buena calificación sobre todo que me quede aquí todo lo que estoy aprendiendo no quiero que se me olvide nada entonces le estaba poniendo mucho empeño a eso también con lo del inglés también en el otro curso chicas es muy pesado y aparte darle tiempo aquí a mi canal también entonces trato trato de hacer todo no soy la mejor persona que emplea su tiempo que se administra muy bien con los tiempos porque realmente no he sido aplicada en esto y con muchas cosas no he sido aplicada pero ahí voy miren chicas puse aquí a coser maíz porque voy a hacer masa va a aprovechar mi esposo a dejarla aquí y allá tiene leña para ponerla ahí pero bueno esperemos que no haya mucho viento pero ahorita sí hay un poco pero voy a esperar a que esté este quiere acabarse el gas está el maíz ahí con con cal coco 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 que hace mi bebé lindo miren chicas a coco le toca baño verdad coco hola hola buenos días chicas buenos días bienvenidas a otro vídeo más aquí en mi canal gracias por acompañarme y bueno yo sé que ya tiene días que no les he grabado de verdad que he estado como les decía en el clip anterior muy ocupada mi esposo se fue ya de tenía que ir a trabajar y los días que pues tenía de vacaciones ya se terminaron así que ahora sí pues me quedé sola y ayer precisamente pues como él se fue estuvimos aquí en la casa decidí no hacer nada y dije no yo hasta mañana me levanto y hago todo y pues tengo la casa chica sucia tengo todo en todos lados tengo desastres la cocina está llena de trastes sucios y la verdad que a mí no me importó chicas yo solamente decidí pasar un rato con mi esposo y estar con él antes de que se fuera a viaje y dije no que se quede todo ahí yo no me voy a preocupar por nada he estado haciendo unos cambios aquí en la casa o sea leves no significativo nada más moviendo de lugar los muebles y eso y ahorita me voy a dedicar a limpiar ya tengo la lavadora trabajando porque quite lo que es la sábanas de cama como ya saben siempre les he dicho que me gusta lavarla dos veces por semana y estoy utilizando las mismas blancas porque no he comprado otras pero pues mientras estén limpias yo les voy a seguir dando uso no he bajado nuevas que tengo ahí arriba de otro color porque estoy usando más blanca entonces pues sí y pues ayer también pues un día difícil un poquito de malas noticias y todo pero pues como dicen no hay mal que por bien no venga y pues a seguirle para adelante porque la vida sigue y hay que seguir chicas hay que seguir no hay que detenernos por nada y pues a ahora sí que pasar dejar ese mal momento y seguirle más que nada por nuestra actitud y bueno aquí tengo un desorden porque el coquito se puso a hacer desorden chicas últimamente le ha dado por estar agarrándome las plantas allá tengo una que se llama teléfono algo así y la ha estado mordiendo y he estado regañándolo entonces ahorita como le di de comer y la casa está sucia me voy a poner a limpiar lo saqué lo saqué ahí al porche le di comida agua y que esté allá en lo que yo limpio y guardo unas cosas como les digo estuve moviendo este algunas cosas de aquí a las flores que tenía así como color color un color coralito las quite no sé si dejar blancas o ponerlas coralito pero cambiarlas de de lo que es de traste o de florero porque no me gusta en esa color plata que está ahí no me gusta entonces este también si no al rato voy a ir a a walmart y voy a comprar cordón cordón de este de como tengo un florero allá que le pusieron cordón se lo quiero poner alrededor y darle otro cambio para que ese jarrón se vea diferente este no sé vamos a ver les voy a mostrar y más o menos ya ven que se tiene como cordón y se ve bien y me gusta la vez pasada yo a este lo había forrado pero no me gusta que se vea eso entonces voy a comprar más y se lo voy a poner todo hasta arriba para que se vea pues diferente porque aquí miren mi desorden tengo esto que me gusta y a este es el que había sacado ven este que es así como plata pero no me gusta y le quiero poner cordón para que pueda ponerlo yo con las flores porque es un color bonito las peonias son bonitas y eso que tenía ahí abajo de navidad imagínense lo voy a quitar y lo tenía ahí abajo en este donde está el teléfono entonces como voy a pintar ese mueble otra vez este no sé chicas si pintar también este o dejarlo así no no la verdad no sé pero vamos a ver también hoy quiero este ir a comprar de comer mandado y limpiar el refrigerador porque si está bien sucio hay comida ahí que ya no vamos a ocupar que ya voy a desechar y este y ya quiero limpiar me voy a apurar como les digo ya la lavadora está en chinga ya nada más falto yo y este para empezar a limpiar y antes de empezar este vídeo quiero comentarles a ver si me veo bien ahí las puse para que no se mueva fuimos a la pulga el domingo mi esposo y yo chicas fuimos no lleve la cámara y más que nada fue porque yo sabía que pues era un domingo que ya pues para que me vuelva a llevar a la pulga el domingo va a estar difícil porque como su temporada de trabajo está ahorita pues en todo su esplendor él no puede venir mucho y las pocas veces que viene a veces no salimos sino él viene a descansar entonces fui si fuimos el domingo y en el área de donde estábamos comprando desayunamos temprano anduvimos viendo y al último pues para dar vueltas ahí que se nos bajara la comida decidimos pasar a comprar él compró yo compré una bebida rusa y él pidió un raspado de tamarindo entonces chicas cuando al darme la vuelta así para salir del de lo que es el área de los raspados a una señora me dijo yo escuché así que me dijo saca la cámara y este pero no le tomé así como importancia después cuando me volteé bien así ya veo la señora así del lado y me dice saque la cámara y yo con una risa así nerviosa y le dije no 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 la traje algo así o no sé si le dije no o no le dije nada pero así con una risa nerviosa y yo seguí caminando y me quedé así me quedé pensando le dije a mi esposo conocemos a la señora y dice dice él no dice pero tú haces videos en youtube y se supone que te conocen chicas me ganó y no les miento y si la señora está viendo este vídeo le quiero pedir una disculpa tal vez ella haya pensado que la ignoré y si o sea eso fue lo que hice la ignoré pero no con una mala intención de quererme sentir más y o x cosa o sea o sentirme inalcanzable no fue eso chicas simplemente como que me puse nerviosa me bloqueé me apendeje en pocas palabras no supe qué hacer no supe qué decir aparte también me dio como vergüenza como pena no sé porque pues no estás no estás acostumbrada tanto a encontrarte personas que ven tus vídeos y que te saluden como que medio anteriormente en una tienda yo había encontrado una persona pero con esa persona sí platiqué y ahora me pasó algo muy raro muy chistoso que me dio como ahora sí que me entró lo ranchera me dio como pena vergüenza y como que no supe qué hacer y mi primera reacción equivocadamente fue salir por así que salir corriendo o sea huir y no quiero estar aquí pero fue algo así inconsciente no fue algo que o sea fue algo de momento que no lo pensé que no no después me dio pena después quise regresar y saludar a la señora pero ya no me acordaba o sea porque había visto como un flash así su cara pero no me acordaba al 100 yo no sé si ella iba con alguien pero fue o sea yo no voltea a ver chicas no sé me sentí tan mal me siento tan mal después de eso porque pues venía platicando con mi esposo me dice mi esposo cómo es que si estás haciendo vídeos y si encuentras a alguien cómo le vas a hacer le digo sí le digo pero no sé qué me pasó la verdad no sé qué me pasó chicas este como les digo me entró lo ranchero y le quiero pedir una disculpa a la señora si ya ve mis vídeos este si alguna vez me vuelve a encontrar por favor deme dos cachetadas ahí para que me aliviane pero si yo siempre platico con la gente siempre platico siempre estoy no sé platicando hasta con las personas que andan ahí que a veces nos vamos y encontramos y platicamos yo no soy así de ignorar a las personas pero como vuelvo y les repito no sé qué me pasó y pues también pues traía muchas cosas en la cabeza referente a las malas noticias que les estoy diciendo que recibí y pues muchas cosas pero por eso dije voy a mencionar a mi vídeo voy a pedir una disculpa no quiero que piense que que hay que me creo mucho no para nada soy una persona humilde súper sencilla solamente que fueron mis cinco minutos de terror en ese momento no supe qué hacer cómo reaccionar y mi primera reacción fue o sea huir así que una disculpa por eso y bueno la verdad que si ojalá y dios quiera la vuelve a encontrar y podamos platicar de verdad que me dio mucha pena y estoy muy avergonzada con usted por no haberme quedado a platicar porque lo pude haber hecho pero fue pues una reacción involuntaria así que bueno chicas después de aclarar eso me voy a apurar a hacer mi trabajo que hacer porque quiero ir temprano quiero terminar de hacer las cosas temprano y ya me levanté un poquito tarde pero ya desayuné y ahorita lo que voy a hacer es recoger limpiar todo este desorden de la cocina y ya está y 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 a ver qué a ver si encuentro unas cosas que oculto tengo mi lista y 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 apenas pedí hilo por amazon pero quería ver si aquí hay de ese hilo que ocupó este es el área de manualidades y revistas vamos a dar una vuelta por aquí chicas aquí hay pegamento aquí está este es pegamento este se ve echado casi se acaba esa pintura hace mucho calor miren mis pelos aproveché que necesitaba algunas cosas aquí en la casa ahorita de momento rápido y fui a walmart chicas y pues compré unas cosas que necesitaba de ahí y también este bueno al mandado no pues no lo voy a hacer hoy lo voy a hacer hasta mañana bien completamente solamente compré agua compré una sandía que está allá que la voy a lavar encontré en el dólar chicas unas chanclas en el dólar en el walmart estaban a dólar entonces compré estas verdecitas estas amarillas las ocupo mucho cuando me voy a bañar así que eso fue lo que hice ahorita porque no tenía líquido para trapear yo utilizo para trapear este lo diluyo en agua caliente y con eso trapeo el piso entonces como me hacía falta este pues tuve que ir porque necesito terminar aquí trapear ya la vetrases ya como de pues casi todo de este lado y ahorita voy a hacer el agua para trapear chicas chicas coco y yo ya nos bañamos ya estamos bien limpios miren coco saluda a la chica coco miren está más grande más tremendo que de costumbre este bebé este bebé mucho ya está bien limpio lo sequé hace rato y estaba bien enojado le puse este un shampoo perfumado y huele bien rico huele así como a ay pues a limpio ay 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 pero es bien tremendo bien tremendo si chicas porque ya no les voy a grabar nada este ya pues yo creo que por hoy va a ser todo ya que me voy a poner a estudiar necesito estudiar tengo varias cosas pendientes que estudiar y que no se me olviden porque vamos a pasar creo que se cortó estamos en la primera etapa de matemáticas y vamos a pasar a la segunda etapa entonces necesito que la primera etapa no se me olvide la maestra va a dar como clases de regularización a los que no hayamos entendido los primeros ejercicios eso está muy bien eso nos está ayudando bastante este ahorita en este mes precisamente empiezan las clases esas entonces yo voy a ir como quiera porque necesito que se me quede bien hay veces que como en esta primera etapa hemos visto como 5 o 6 tipos de ejercicios cuando vamos en el 6 a mi ya se me olvidó el número 1 entonces necesito estar estudiando constantemente la maestra siempre ha dicho esto que pues uno tiene que estudiar y practicar porque eso es lo que te va a ayudar a que se te queden las cosas y lo que yo quiero es pasar ese examen de matemáticas que pues es el más difícil de las 5 materias y pues chicas ni modo ya comí no les mostré porque me comí una ensalada chicas me comí una ensalada y este me puse a ver un video de una amiga que hace videos aquí Jackie Beauty subió ha estado subiendo ya porque antes no subía videos y me gusta ver su canal y también estoy terminando de lavar estoy como ven estoy doblando la ropa y la estoy dejando ahí para acomodarlo pero si ahorita necesito enfocarme en el estudio estudio y también voy a imprimir una hoja para las tablas que tiene las tablas hasta a ver hasta que número tienen las tablas creo que hasta el 20 son las tablas y necesito repasarlas porque también es importante saberse las tablas solamente me sé hasta la del 12 y la del 13 más o menos pero quiero practicar quiero aprendérmelas todas hasta el 20 porque también dijo la maestra que es importante saberse las tablas entonces a mí me gusta siempre estarlas repasando mentalmente y así fue como me aprendí hasta la del 12 y ya ahorita voy con la del 13 así que pues no quiero que se me haga difícil quiero trabajar mi cerebrito para que esté siempre activo y bueno chicas me voy a despedir le quiero dar las gracias y nuevamente pues disculpas a la señora que me saludó allá y este y pues bueno ahora sí pasen una linda noche yo solamente voy como les digo a estudiar guardar la ropa regar mis plantas y ya mañana trataré de grabarles un poquito más ok así que me despido bendiciones pasen una feliz noche bye